No entra ni sale nada en Copeservidores. ¿Qué tipo de trámite vino a hacer usted? Retirar mis ahorros. ¿Y hace cuánto tienes los ahorros en esta cooperativa? 24 años. ¿No le brindó ninguna información de qué es lo que está pasando? Ninguna. Solo que están intervenidos y que hay que esperar 30 días. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACIF, y la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, ordenaron la intervención de Copeservidores por un plazo de 30 días. Esto debido a que la SUGEF detectó una serie de situaciones que evidencian una administración deficiente y negligente de parte de la entidad. Los procesos de supervisión sobre esta cooperativa han evidenciado falta de precisión, consistencia e integridad en su información financiera, así como una deficiente administración, lo cual pone en riesgo su seguridad y solvencia. Esto obliga a intervenirla con el fin de actuar en la protección de los intereses de sus ahorrantes e inversionistas, así como para proteger la estabilidad, solidez y el buen funcionamiento del sistema financiero. De acuerdo con el CONACIF y la SUGEF, las investigaciones demuestran que la cooperativa realizó informes por parte de la Administración sobre operaciones crediticias deficientes y graves en su precisión, además de aplicar de forma masiva pagos moratorios que evitan la reclasificación de las operaciones crediticias. La investigación además dejó a la luz que en apariencia los órganos de dirección y de alta administración de la entidad actuaron de manera negligente, ocultando información financiera real. Esto llevó a todos los afiliados a correr para ver si podían sacar sus ahorros, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que nada puede entrar ni salir de la cooperativa. Yo vine porque escuché la noticia que la auditoría está interviniendo en la cooperativa, entonces ya fui a Plataforma y me dicen que hasta el 13 de junio ellos tienen decidido qué pasó con la auditoría. ¿Qué tipo de trámite vino a hacer usted? Retirar mis ahorros. ¿Y hace cuánto tienes los ahorros en esta cooperativa? 24 años. 24 años. Claramente esta situación le preocupa porque no la dejaron sacar sus ahorros. Claro, pero ahí no los puede agarrar del cuello que se los den. La cooperativa está intervenida por el CONACYF y que hay que esperar 30 días para ver qué va a pasar. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando, me imagino que si es una intervención debe ser preocupante. ¿La entidad no le brindó ninguna información de qué es lo que está pasando? Ninguna, solo que están intervenidos y que hay que esperar 30 días. Sin embargo, a pesar de esta situación, los expertos ven una luz en medio de la crisis. Los más de 150 mil asociados de la cooperativa podrían estar, por un lado, teniendo tranquilidad, porque recordemos que en Costa Rica hay un fondo de seguridad soberana en el cual respalda hasta 6 millones de colones para cualquier persona que tenga depósitos dentro de la entidad, en el caso tal de que hubiese un problema mucho más grave. Definitivamente las personas que superen ese número habrá que darle tiempo al tiempo, por decirlo de una manera, para que la gente de la SUGEF pueda evidenciar e ilustrar qué es lo que va a estar sucediendo en los próximos meses. ¿Pero qué ocurriría realmente si el panorama no es tan bueno? De confirmarse algún problema profundo o no tan profundo, en las diferentes vías serían, por supuesto, algo bastante rescatable, volver a tener a la cooperativa andando tranquilamente. Pero si no es por ese lado, sino que haya que hacer algún arreglo muchísimo más profundo, muchas de las alternativas tienen que ver con la absorción de la cartera de créditos, de la cartera de colocación, la parte de activos por parte de otra entidad financiera. Esto no precisamente tiene que ser algo gubernamental, podría ser una venta definitivamente para otra institución. Y siempre hay formas de poder sacar esto adelante. En todo caso, los 125.000 afiliados deben esperar prácticamente un mes para recibir algún informe que les dé tranquilidad de que va a pasar con su dinero, sus cuentas de ahorro y préstamos.